Hola amigos, son las 11 de la noche. Estoy en pijama, pero prendí la computadora porque necesito hacer este video. Necesito reseñar este libro que está aquí, que se llama Everything I Never Told You, de Celeste, no sé cómo pronunciar el apellido, pero se escribe NG. Y bueno, voy a hacer mi típica reseña, les voy a decir cómo el libro llegó a mi vida. Y por qué decidí leerlo. Les voy a dar características generales y mi calificación. Y luego de eso, les voy a contar un poco de los spoilers. Y luego al final, porque hay veces que a la gente no le gusta ver. Bueno, para empezar, no me acuerdo cómo el libro llegó a mi vida, pero voy a aprovechar este segmento para contarles cómo muchos libros llegan aquí a mi vida en Vancouver. Bueno, aquí a las librerías, las bibliotecas públicas, perdón, son súper accesibles y es común que los fines de semana tengan un stand con libros que van a venderte a 50 centavos. O incluso a veces te dejan llevártelos como donación porque van renovándose constantemente. Entonces, es probable que yo haya comprado ahí el libro. Otra probabilidad es que nos lo hayan regalado. Por ejemplo, es común que aquí la gente se muda y como los libros son pesados, te los dejan. Y los van dejando regalando. Y eso nos ha pasado bastantes veces. Quizás la mitad de los libros que tengo en mi casa son libros regalados. Esa es otra posibilidad. La otra posibilidad es que lo haya tomado yo de las bibliotecas callejeras que tenemos aquí en Ackery Park. Tenemos unas cuatro de esas que son unos rinconcitos que están protegidos contra el clima donde la gente deja los libros. Yo he dejado ahí algunos libros para que la gente los siga leyendo. Y también he encontrado algunos que los he traído a casa para leer. Entonces, no me acuerdo cómo este libro específicamente llegó a mi vida, pero es una de esas posibilidades. No lo compré. Pero lo escogí seguramente porque Celeste NG es un nombre que me sonaba mucho a mí. Yo sabía que ella era una autora de un bestseller de New York Times. Y lo sabía porque ella publicó un tuit que fue muy gracioso donde ella empezó a pedir consejos sobre videojuegos. Y alguien le respondió, sabes que hay estas cosas que se llaman libros. Entonces, por eso me sonó ese nombre y es así que yo tenía conciencia de que este libro existía. Bueno, así es como ese libro llegó a mi vida. La segunda cuestión es por qué empecé a leerlo. Y acá, les voy a ser sincero, he empezado varios libros durante este tiempo. Pero he tenido varios problemas porque estamos en cuarentena, entonces tengo que trabajar desde casa. Y en la casa pasa un montón de cosas. Entonces, hay ruido constantemente a mi alrededor y se me ha hecho muy difícil concentrarme. Entonces, he empezado por ejemplo con este que es The Outsider de Albert Camus. He empezado o he retomado un libro que es La Analfabeta, que era una genia de los números. Empecé la primera página de La Ladrona de Libros. Y ningún libro se quedó, pero al final este me atrapó. Y esa es la razón por qué lo seguí leyendo. Y cuando empecé, la verdad es que la primera frase del libro, dije, ¡Mierda! ¿Por qué me gustan estos libros a mí? Porque típico mío es que tiene que haber algo trágico en el libro para que yo me enganche y siga leyendo. Y la primera frase de este libro es, Lidia está muerta. Entonces, tal vez, no les haya sido esa la razón, pero en fin. Esa es la razón por la que empecé a leer. Porque es un hecho que, a diferencia de mucha de la ficción con la que uno se topa, es tan palpable que uno no puede simplemente ignorarlo como puedes ignorar otras cosas. En general, la estructura del libro son 12 capítulos. Súper bien escritos. Se nota que esta persona ha estudiado toda su vida para escribir, que se demoró los seis años que se demoró el libro en hacer varias iteraciones y mejorarlo. Súper bien escrito. En la narrativa hay cinco personajes, o seis, depende de cómo lo vean. Y estos personajes, cada uno te cuentan desde su perspectiva una sucesión de hechos. Y es increíble, porque es el mismo hecho, digamos, es el mismo suceso. Pero es vivido a través de varios ojos, a través de varias perspectivas, a través de varias edades, a través de varios roles, a través de varias razas. Y eso lo hace súper rico. Como ya es evidente, toca el tema de la muerte, y en el tema de la muerte específicamente toca el tema de la familia. Este libro es impresionante en el sentido en el que logra capturar la dinámica familiar. Y con dinámica familiar me refiero a que la vida, digamos, se da por acciones. Que todos somos todos parte en una misma casa. Pero aunque todos seamos parte en la misma casa, cada uno lo vive de manera distinta, lo procesa de manera distinta, tiene antecedentes distintos, que te llevan a fijarte en una cosa y no en otra. Y uno lo sabe, uno lo sabe intuitivamente cuando crece con hermanos, cuando pasa algo y tu papá entiende lo contrario de lo que tú entendiste. Cuando tu mamá te da un consejo y tú entiendes la mitad. Ese tipo de cosas a la final se vuelven evidentes con el tiempo y uno lo sabe. Pero verlos tan en blanco y negro como están descritos en el libro para mí fue impresionante. Cómo logra capturar la dinámica familiar y lo importante de entender eso tan claramente. Para mí es tan revolucionario como haber leído 1984. El acto revolucionario en sí de este libro es poner tan claro, de una forma tan didáctica, eso. Que es innegable que todos nosotros, aunque vivimos dentro de las mismas paredes, de las mismas cuatro paredes y compartimos eventos, estamos teniendo vidas totalmente distintas. Insisto, es un hecho obvio, pero está tan bien hecho, tan bien logrado este concepto dentro del libro, que para mí es una de las mejores cosas que he leído, es uno de los mejores libros que he leído. Te da muchos momentos de reencontrarte contigo, de encontrar la relación que tienes con tu familia. Y a la final, cuando terminé de leer el libro, tuve que darme un momento y agradecer, agradecer, no sé a qué, pero agradecer de lo que acababa de vivir, de lo que acababa de experimentar. El libro es tan lindo que me hubiera encantado. Empecé a buscarlo en español porque quería comprarlo y quería que mi familia lo lea y que lo lean todos. Porque hay tantos diálogos destruidos que nosotros tenemos a lo largo de la vida, pero que a veces nos olvidamos que son eso, que son diálogos que están destruidos y que simplemente son dos partes tratando de encontrarse, pero que no pueden conectarse debido a que no se entienden la una a la otra. Y el libro es tan didáctico que es impresionante. Sin dudar, sin dudar, le daría cinco estrellas. Sobre cinco estrellas es un libro excelente y esa es mi calificación. Tanto en la narrativa como en el argumento, como en lo amplio que es al abordar conceptos, como en lo profundo que es al abordar conceptos. Es un libro fantástico. Creo que cada vez más noto una tendencia a que los libros que más me impresionan son libros que son de autoras y no de autores. Escribe excelentemente bien esta chica, Celeste NG. Bueno, eso. Y si no quieres saber los spoilers y quieres leer el libro y lo puedes comprar, aquí es donde tienes que dar like, suscríbete y esas cosas. Pero si no, y te voy a contar un poco de la historia y aquí viene. Bueno, la historia empieza con Lidia. Como les dije, Lidia es una muchacha, una adolescente. Su padre es de ascendencia asiática y su madre es norteamericana completamente. Ella es una niña de raza mixta, como le dicen en Norteamérica. Pero ella se ve asiática y su hermano se ve asiático y esto marca mucho de su identidad, ¿no? El ser un outsider, una persona que no calza dentro del grupo. La novela se desarrolla en Ohio en los años 70. Entonces, obviamente, tiene otro trasfondo donde hay mucho más machismo y mucho más racismo. Y es de una zona rural donde estas cosas se vuelven mucho más evidentes y es mucho más difícil de escapar. La primera frase es Lidia is dead. Lidia está muerta. Lidia se murió. Y uno no sabe quién es Lidia y no sabe por qué se murió. Pero la segunda frase es básicamente... Déjenme ver. Lidia está muerta, pero ellos no lo saben todavía. 1977, mayo 3, 6.30 de la mañana. Entonces, claro, esto es... Primero yo dije, en boga del feminismo es una novela de femicidio. Pero no realmente. Es una novela sobre la muerte. Y la autora al final habla un poco y dice que el proceso creativo de ella empieza con imágenes de su cabeza. Y esta imagen es una niña ahogándose en el agua. Y nadie sabe cómo llegó ahí. Y la historia se desarrolla realmente a partir de esa imagen. Lidia es la niña de los ojos de sus papás. Y ambos padres quieren cosas diferentes para ella. Y esto es algo que se traduce mucho en la historia. Y viene primero por parte de la mamá, que en una época machista quiere ya convertirse en médico. Y viene por parte del papá, que en una época donde hay mucho racismo, él quiere ser aceptado con todos los demás. Entonces hay una divergencia entre ambos padres en la que uno quiere que la niña calce y la otra quiere que la niña destaque. Y también hay un conflicto que diría de todo eso con los hermanos. Al volverse del centro de atención por ser la niña que quiere darles la atención a ambos padres y complacerles. Esto genera un poco de tensión con sus, no con sus hermanos directamente, pero entre los hermanos y los padres. Y la historia básicamente parte de la muerte de Lidia, pero nos lleva a estas aristas. Y básicamente rastrea los orígenes de cada uno, las historias personales del papá, de la mamá. Y de cómo esto impacta en las historias personales de los niños. Y cómo la experiencia de los padres, el querer evitar que los hijos vivan lo que ellos vivieron. Y el deseo de que ellos vivan lo contrario se traduce en experiencias y en frustraciones y en aprendizajes. Y en diálogos que no terminan de concretarse. Y eso es algo que me encanta del libro. Porque nuestra vida es diálogos que no terminan de cerrar. Es conversaciones que iniciamos, conversaciones que interrumpimos. Y el constante ruminar de las cosas que queremos decir y no terminamos de decir. El libro es encantador. Les he dado un poco del argumento, pero sin mucho spoiler. El mayor spoiler obviamente es cuál es el origen o siquiera el destino. El final de por qué Lidia muere. Pero creo que todo el libro es una respuesta a esa pregunta. Sí, efectivamente. Pero con una profundidad increíble. Tiene personajes. Cada uno de los personajes es algo con lo cual tú te puedes identificar. O con los que yo me puedo identificar. Lidia tiene dos hermanos. Un hermano mayor. Un hermano mayor que ya está yéndose a la universidad. Y una hermana menor. Que nunca te dicen realmente la edad. Pero parece que es una bebita. Pero más que bebita, es una persona que tiene una personalidad súper perceptiva. Es perspicaz, pero es súper introvertida. Entonces tiene una sensibilidad única. Y luego están el papá y la mamá. Y el papá y la mamá tienen varias edades. Porque su historia empieza desde que son muy jóvenes. Y desde que ellos también desarrollan una relación con sus padres dentro de circunstancias que digamos son inescapables, ¿no? Y ahí está también el secreto de escribir, saber describir y excusar a tus personajes porque están atrapados en su destino y en lo que les ha tocado vivir. Increíble el libro. Lo recomiendo. Vean la portada de nuevo. Se llama Everything I Never Told You. Todo lo que nunca te dije. Vi que hay una edición en español, pero no sé dónde se la puede conseguir. Uno de los mejores libros que he oído. Soy Andrés Delgado y gracias por verme una vez más.